Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Jo, para los que no me conocen Yo soy Vera Y así que hoy les traemos un video Creo que es muy Estamos muy felices también Por lo que vamos a hacer Así que yo les voy a explicar Así es, fíjense amigos de que fuimos a hacer Unas compras este día por la mañana Y aquí tenemos todo lo que fuimos a comprar Ya le vamos a ir mostrando por poquito Cada cosa Porque ahorita lo tenemos en cajas Lo tenemos en cajas, lo vamos a sacar Y vamos a empezar a embolsar La verdad que como dice Vera Nos sentimos quizás felices Y motivadas Porque esto es muy bonito lo que tenemos planeado hacer Gracias a un suscriptor No es Fuera aún más lindo que nosotros lo hiciéramos De nuestro bolsillo También a la vez, pero ahorita no podemos Pero gracias a él Se lo agradecemos Así que saluditos para Remy Y muchísimas gracias por su ayuda Y para dárselas Porque no es para nosotros todo esto No crean que es Ah, que para ellas No Esto es para entregárselas a unas familias Ajá, de aquí del cantón Nosotros, nosotros vamos a escoger a esas familias que lo necesitan de verdad O también ancianitos que viven solos Como ven nosotros hemos ido a muchas casas también hacer desayunos con las personas que viven solas Entonces nosotros no nos olvidamos de esas personas y ahora vamos a llevarles un poco que gracias a la ayuda de nuestro amigo Ajá Que es una bendición para él también Sí, fíjate que yo le estaba comentando a él que él me dice las bendiciones, yo sé que se regresan Y yo le digo, claro que sí, verdad, todo lo que das lo recibes y hasta el doble, dicen Y eso es realmente cierto Así que Dios lo va a bendecir a él Ajá Bueno, nosotros la verdad escogimos las cosas que vamos a dar Creo que son las cosas necesarias para un lugar Básicas de un lugar Y que son necesarias sobre todo Así que vamos a empezar a mostrarlas Subimos a estas cositas Sí O las sacamos así Y las cosas también están Ahí ya Así que les vamos a mostrar todo lo que va a llevar este, unos paquetes que vamos a entregar Sí, así es Son varias cosas Las que vamos a entregar Son cosas de comer y cosas también de Ayúdame a levantar esta, creo que no la vamos a poder subir Cosas también de De, ¿cómo se llama? De higiene Ajá, de higiene Para lavar también, lavar trastes Porque esas recuerden que esas cosas son también necesarias Alguna vez yo le digo a la Yose, Linda Que, bueno, todo lo que a uno le regalan es bien Bienvenido, bien recibido Pero yo le digo de que muchas veces Este, porque nosotros vamos a escoger a esas familias que de verdad Sí O sea, que lo necesitan de verdad, en serio Bueno, hay muchas familias que también lo necesitan Ajá, también Pero nosotros, o sea, las cosas que quisimos cobrar Que las que estoy diciendo Es que Lo que les quiero dar a entender Ajá Es que son cosas que sentimos nosotros que casi Este, son bien necesarias Y algunos paquetes no bien Ajá Cuando a uno le regalan cosas Cuando a uno le regalan cosas Lo han regalado del gobierno Ajá Lo que necesitan y todas esas cosas Realmente yo me siento como con algo aquí en el pecho Fíjate Y no es algo que me duele Sino que es algo que Una alegría A la vez este Como sentimientos encontrados entre sí Porque yo me pongo a pensar en esas personas Verá ¿Cómo van a estar felices? De felices Y eso es nada La reacción que a uno va a tener quizás Porque no se lo esperan quizás Obviamente no se lo esperan Porque no saben nada Pero nosotros vamos a escoger aquí Del cantoncito a personas que de verdad Sí Que o sea que Que de verdad Que no tienen ni ayuda Y cosas así Y mira este Hijo ya Ajá Te iba a decir también De que este Ajá Como vos lo decías Pues de que son personas Que no se imaginan No se van a imaginar ¿Qué? Ah Otra cosa Que porque hemos escogido Gente de acá De nuestro lugar De nuestro cantoncito Pues Tienen que ser gente Que nosotros hemos visto Sus necesidades Por decirlo No es que vamos a satisfacer Para que es un mes Que no se No Pero yo se que les va a ayudar Y hay gente que es agradecida Hay gente humilde Que sí lo agradece Vale Vamos a empezar No crean que solo es Incaparina es Sino que son Otras cositas Leche Leche Incaparina Le vamos a dar una bolsita A cada uno de estos Leche también Leche Miren Cafecito Para todas Esas personas Que le puse A cada uno de estos Cafecito De tarde Vamos con pan Cafecito Le vamos a dar huevos Sí Enseñar también La bolsita De quelo También cereal Papel higiénico Aceite Aceite Azúcar Lejillas Azúcar Ajá Eso también Ah Jambú Rindos Jamón detrás Un segundo No más ¿Qué es lo que está Galletas Aquí es que Ajá Aquí vienen más Ajá Serial Y les compramos Una galleta También Las personas Ajá Las personas Se toman Un tapuquito Con galletas Empecemos ya Empecemos ¡Suscríbete! Y vamos a empezar No les habíamos comentado Que trajimos también Arroz y frijoles Frijoles Solo cuando los trajimos Así Nosotros los vamos A embolsar Ahorita Así Sí Vaya Ya les hicimos Una toma De todo Lo que le vamos A poner A las bolsas En el paquete Que vamos a entregar La verdad Que nosotros No nos dijeron Que 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 Lo que Teníamos Que regalar No que nosotros Viéramos Cómo Ayudábamos Cómo Ayudábamos A las personas Si regalábamos El dinero O O Este Eso me dijo Al principio Fijate Que si El dinero Me dijo O canasta Básica Pero luego Me dijo Que mejor Las cosas Las cosas Mejor Era de comprar Entonces Por eso Por eso Que compramos Esto Además A veces Fijate Que el dinero También Es necesario Para las personas Pero Siento Que a veces No es como Te digo No es como Que ya Tengo Las cosas Ajá Y además Como Que también Vamos a Regalarles Anchanito Ya no pueden Salir Se les dificulta Y viven solos Y todo eso Se les dificulta Para ir Así Al mercado A comprar O Así Está bien Porque en las Tiendas También Es más caro Todo Todo Es más caro Todo Sí Ya Ya Para el mayoreo ¿No? No Ajá Vamos a ir calculando Esto Así que Siguen viendo Bueno Vamos a empezar A armar Los paquetes Ya Y los que vamos A llevar A cada una De las familias Que vamos A llevarle Esta Esta bendición Podríamos decir Gracias a Dios Y bueno Este Decirles una cosa Que nosotras Hablando con Dios Estábamos Y estábamos Diciendo que Además Estamos bien felices También Porque estamos Cumpliendo Uno de los propósitos Que nosotros Teníamos De hacer En este canal De ser Como unas intermediarias Para ayudar A esas personas Verdad Que también Que lo necesitan Antes Nosotros Platicábamos Con Yoba Yo le decía ¿Qué cosa de comer? Ahora se va a comer Metemos uno Y en uno También Vaya Yo le digo A la Yoselin Verdad Que este Que Va Cuando empezamos El canal Y todo Si nosotros Le digo A la Yoselin Que hacemos Un canal Le digo Cuando hablamos Al principio Que no lo habíamos Hecho Nosotros Seamos De eso Le digo Que si Nosotros Generamos Dinero Y Ya cuando Estemos Generando Dinero Hagamos Estas Ayudas A personas Ayudas A personas Le digo Y este Pues gracias a Dios Se está cumpliendo Porque Por medio de nosotros Ya estamos Ayudando A personas Si no Nos pegarían Las ayudas Digamos Así que Que de otras Personitas Que ni siquiera Conocemos O las conocemos Así en fotos Y nada que ver Así en personas No Y pues Llegan Nos ayuda Gracias a ellos Y gracias Al canal También Gracias al canal Verdad Porque Ellos Han conocido De nuestro Los suscriptores Ya han conocido Bastante De nuestro Cantón Verdad Nosotros Le hemos Hago Muchas cosas Y Gracias Hemos Hago 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 Nosotros Siempre Buscamos Cuando vamos Hago 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 Que creo Que ya vieron El video Ese Verdad Ajá Entonces Este Ese señor Vive solo Y cuando nosotros Llegamos Con una alegría Que hasta ganas De llorar Tenía Si A nosotros Nos pone Así también Como Incluso Nos dijo Que nosotros No éramos Así como Como te puedo Decir Que no Discriminábamos A los Adultos Mayores La verdad Y la verdad Que eso No lo hacemos Porque Recuerda Que nosotros Vamos a llegar A eso Eso lo dijimos En el video También Incluso Fíjense Que Ivette Ahí cuando él Estaba dando Sus palabras Le decía Yo para esto No soy buena Me decía Porque ella dice Que se pone Bien como Sentimental Yo creo Que todos Nos ponemos Así La cosa Todos Nos ponemos Así Verdad Y Yo le digo Ahora en fin Le digo Estamos haciendo Como cumpliendo Este Uno de los Propósitos Que teníamos Nosotros Gracias a esta Persona Verdad También Y ahora De que Imaginar que Fuera Un Por nuestra Cuenta Regalar Todo También Que bonito Primero Dío Se va a dar Muy pronto Primero Dío Se va a dar Sí Eso es bonito Fíjate que a mí me gusta ver canales así Fíjate Xochitl De las personas que ayudan Que andan a ayudar Si es cierto Va a quedar bien bonito Solo que a mí me da triste Mira Cuántas de esas azucar Vamos a meter Dos Dos Yo las he metido Dos Sí Ya las he metido Sí Por eso también Fíjate que Este Es bonito También ver A mí me gustaba Y a vos también Te escuchaba Que vos escuchabas Y veías El tamal De Amaya Ah Sí Donde andaba regalando Esos videos De él Me gustan A mí Porque En realidad Yo le digo a la ayuda Se le va Que a mí me da cosas Que también Que él a veces Se queda Como platicando Con otras personas Que yo le digo Ay Es que por qué No le regaló a ella O sea Me quedo con eso Que digo yo Y por qué no le dio a él Si bien amable Le salió Digo yo Yo me quedo como No Es que hay personas También que a él Le salen pésimas Ajá Algunos que le salen pésimas Eso estaba fijando yo Pero otras personas Que le salen Pero él quizás Mira también A quien le puede regalar Él sabe Y a quien no Y a mí me gustan Estos videos De verdad Yo los veí Y los veo Pero ella Como que no está Siendo casi de eso Pero sí Casi es lo mismo Que todos Lo mismo Que eso La leche ¿Qué me falta? Ah la leche A mí también La leche Y la verdad Yo le digo a la Yoselin Este Que le vamos a regalar Digo yo Cosas que Que la gente De verdad Necesitan Y también Cosas así Para que se Por ejemplo Cerealba Ah sí Pero sí Son cosas ricas A mi amor Ricas Cosas ricas Y son de distintos sabores Ajá Este es de sabor Este es simple Sí Este es de maíz Simple Hay unos de chocolate También va la leche Miren El paquete completo O sea que se la Y qué lleva el paquete ¿Qué lleva? Ah Vaya El paquete Ajá Lo vamos a aplicar Lleva una libra de arroz Lleva consomé Lleva café Lleva Incaparina Acol Lleva aceite Dos libras de azúcar Lleva este Frijol Leche Cereal Vaya Y aquí le faltamos meter Magis Ajá ¿Ya de esto ya pusiste? Ah Cubitos Para que preparen su comida Miren El cafecito Ya le dije el cafecito Magis ¿Cuántas son? Una Una Es que de verdad llevan muchas cosas Que ni lo voy a amarrar Creo que voy a tener que Dividirla Porque yo así ya no tengo todo No lo metiste Ah Es que yo lo llevo a los cubitos 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 O sea Vaya ¿Qué más falta? La leche La leche Su galleta Ajá A mí mi respectiva galleta Ah Le pusimos galletas también Miren Un paquete Vaya Vaya Y nos crean que van a ser Todos estos paquetes Aquí falta Otro para cada familia Falta el paquete de De ¿Cómo se dice? De higiene De higiene Yo después voy a amarrar Y miren Aquí le digo a la yo Que esperamos Nosotros ¿Verdad? Nosotros como Ay como Quisiéramos ayudar A muchas personas Ah Sí Uno se emociona Y dice ¿A cuántas? ¿A cuántas personas no? Porque la realidad Uno dice Aquí hay muchas personas Así que lo necesitan ¿Verdad? Pero uno no puede Este ayudar A todos Ajá Pero No sé Pero Ojalá algún día Este se deba Que podamos ayudar A otras personas Y vamos a ir cambiando También No hay que ver Solo por uno Fíjate Porque este Dios Como yo digo Pues lo vendiste Si uno da Él Lo multiplica Ajá Entonces Eh ¿Cómo te lo podría decir? No hay que pensar En el beneficio Solo uno Ajá En ese sentido Ajá Ajá Va que sí Sí Porque yo le digo Yo va Ásame Yo le digo yo Va De que uno dice Va Este Ajá Yo a este Ajá No promete Tợ Tare 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 Gracias.